¡Hola Amigos! Ya los 39 presenta... Tutorial Ubuntu Killing Primer paso para instalar Ubuntu Killing Hay que buscar imagen ISO pero chino ISO chino Ubuntu Killing no es lo mismo que Ubuntu normal Este es Ubuntu Laling Lintime 3.04 Beta 2 Hay que pinchar en aquí descarga de Ubuntu Killing Y descargar imagen ISO para DVD o para USB Instalar de la página oficial Ubuntu Killing Que se lee perfectamente en chino Chino mandalín Aquí vemos para Tablet Ubuntu Killing Tablet Ubuntu Killing Phone Aquí tenemos para descargar Una vez descargar, instalar en el ordenador Con la imagen nicho Libre DVD Y tenemos Ubuntu Killing Parece Ubuntu normal Pero no es Ubuntu normal Ubuntu Killing Vemos carpeta Nombre Ubuntu Killing Calendario En chino Calendario chino Y el tiempo Y el tiempo El tiempo también es chino Y aquí icono escritorio diferente Funciona igual que Ubuntu normal pero es Ubuntu Killing Vemos un toro chino en medio de símbolo Ubuntu El calendario diferente El calendario diferente Todo chino Y le ha puesto la hora Pekín Voy a enseñar Dime date Viene en inglés Gran fallo canónica Porque yo he puesto location Pekín Pero viene en inglés ¿Por qué? No lo sé Tiene que mejorar Ubuntu Tiene que ser más Ubuntu Killing Ventanita Ubuntu Killing naranja Carpetita naranja Pero palabra viene en inglés Mal Mal Ubuntu Killing Tiene que venir así como esta En chino mandalín El home Viene en chino mandalín Papelela Chino mandalín Ubuntu Killing Treche punto cuatro Muy buena Vamos a probar El terminal Terminal Escribe en inglés Malo, 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 malo Tiene que venir en chino mandalín Pero bueno Ubuntu Killing Funciona bien Que es lo importante Un saludo Y Hasta luego amigos Desde Ubuntu Killing Para Los nuevos Chinos Que vamos a usar todos Ubuntu Killing Adiós Ya está 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 Ya está